El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que si el exlíder de las FARC, Ceusis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, cruzó la frontera y está en Venezuela sin autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz, perdería el beneficio del acuerdo firmado con la guerrilla en noviembre de 2016. Si salió de Colombia con destino a Venezuela, lo mínimo que debió haber pedido fue permiso a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, si no lo hace, obviamente constituiría una violación al régimen de condicionalidad para mantener sus beneficios, dijo Ceballos. El comisionado precisó que los miembros de la antigua guerrilla de las FARC que han salido del país por diferentes razones han tenido que pedir permiso a la JEP encargada de juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado y que se creó tras la firma del acuerdo de paz con el anterior gobierno nacional. Desde el pasado 30 de junio, alias Jesús Santrich, protagoniza una nueva polémica por dejar plantado a su esquema de seguridad e irse con rumbo desconocido.